¿Cuál es su juego? ¿Cuál es su juego? Basta tener un ojo pa' ver el fuego, pa' ver el fuego Pa' ver el fuego, sí, que no hay amperos, que no hay amperos Galopan más caballos que caballeros, que caballeros Galopan más caballos que caballeros Que caballeros, sí, su oro cede, su oro cede Para que uno gane y hay mil que pierden, y hay mil que pierden Hay mil que pierden, sí, y hay malheridos, y hay malheridos Con la vara que mide serás medido, serás medido Serás medido, sí, destino al frente, destino al frente El que corre con lobos, aullar aprende, aullar aprende Aullar aprende, sí, boca con rabia, boca con rabia Las palabras más bellas, no serán sabias Las palabras más bellas, no serán sabias Las palabras más bellas, no serán sabias No serán sabias, sí, tantas heridas, tantas heridas Muerte que no se teme, no da más vida, no da más vida No da más vida, sí, cautela fina, cautela fina Espiga quien más ofrece, mejor se inclina, mejor se inclina Mejor se inclina, sí, aprisionada y aprisionada Pena que se hace canto, es consolada y es consolada Quien no escucha consejo, no llega viejo, no llega viejo Quiero bailar contigo, llévame en tu pañuelo Entra con tu mirada a mis anhelos, a mis anhelos Tómame de tu mano, dame de tu sonrisa Entra con tu mirada, que no haya prisa, que no haya prisa Acércame tus pasos, quiero saber lo tuyo Entra con tu mirada, que no haya orgullo, que no haya orgullo La rueda de la suerte, la media luna, la media luna Pañuelos de sas en las ataduras, las ataduras La rueda de la suerte, la luna llena, la luna llena Pañuelos de sas en todas las penas, todas las penas Quiero sentir tu cuerpo, bailando juntos Entra con tu mirada, que no haya orgullo Entra con tu mirada, a mis latidos, a mis latidos Tómame la cintura, mientras se enciende el viento Entra con tu mirada, a lo que siento, a lo que siento Quiero bailar contigo, hasta la amanecida La rueda de la suerte, la media luna, la media luna Pañuelos de sas en las ataduras, las ataduras La rueda de la suerte, la luna llena, la luna llena Pañuelos de sas en todas las penas, todas las penas Quiero bailar contigo, así toda la vida Entra con tu mirada, entra con tu mirada La rueda de la suerte, la media luna, la media luna Pañuelos de sas en las ataduras, las ataduras La rueda de la suerte, la luna llena, la luna llena Pañuelos de sas en todas las penas, todas las penas El amor es lo que al centro da la fuerza y no desgarra Es la mano en la guitarra y en la semilla de adentro Es el lucero que encuentro al salir a trabajar La luz de la dignidad, la palabra de un amigo Hoy es bailar sobre los trigos y mirarte en libertad Es también la confluencia que abraza la soledad Es la puerta para entrar en lo humano y en su ciencia Es el llanto de la ausencia y es del cielo sus arcanos Son los dedos en el piano y del agua sus costillas Es cantar sobre la trilla y tomarme de tu mano Es el tiempo que persiste y le da forma a la piedra Es el destino de la hebra, de la prenda que no viste Es el canto del albiste, del tambor es su trenzado De la tierra es un puñado, la ensalada pa' almorzar Es la florcita de azahar y quedarme a tu lado El amor es lo que anda El amor es lo que anda En los pasos de la gente En los pasos de la gente Es la vida que sostiene Y es la muerte que nos manda Es el que semillas plantan Y es el plato de alimento Es la miel que avanza lento Y la sangre que nos lave Es la espuma en nuestro mate Y es contarte lo que siento Es la fe del estudiante Que sale a marchar en paz Es el sueño de igualdad La justicia por delante Es el rocío constante Queda de beber al día Es vivir con valentía Aunque seamos vulnerables Y ante todo lo variable Darte a ti mi compañía La 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 70 balcones hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Oigan el perfume, oigan el color Caramba, los muertos Abre los ojos Caramba, de los que estamos viviendo Si, ay, ay, ay Caramba, de los que estamos viviendo Si, ay, ay, ay Caramba, nos devuelven la mirada Caramba, el genuino sentimiento Si, ay, ay, ay Caramba, los muertos Abre los ojos Si, ay, ay, ay Arde mi abuelo eterno Desde la estrella Viva queda su herencia Justa es su huella Si, ay, ay, ay Arde mi abuelo eterno Desde la estrella Si, ay, ay, ay Justa es su huella Así, hueso y ceniza Inmortal en mi alma Estar a su risa Si, ay, ay, ay Inmortal en mi alma Estar a su risa Si, ay, ay, ay De todos nuestros muertos Vamos cubiertos Vamos cubiertos Que me entierren con semillas Lo dijo un antepasado Semilla antigua no mueres Eres oficio sagrado La semilla con sus dones Son la llave del portento Medicina y alimentos Sustentos y tradiciones Cruza las generaciones La guardadora sencilla Su conocimiento brilla E ilumina nuestra mesa Con la tierra ella reza Que me entierren con semillas La vida avanza y depende De lo humano de nosotros Nuestra mano no de otros De la mente que comprende La semilla nos trasciende Memoria y significado Es la herencia, los bordados El principio y el fin De la existencia al confín Lo dijo un antepasado Al que siempre con sus manos Agua pura siempre tenga Se ha abrazado por lengas Por chañares y avellanos Entre jóvenes y ancianos Entre hombres y mujeres La semilla y sus saberes Se sigan intercambiando Nunca seas contrabando Semilla antigua no mueres Semilla antigua no mueres El hombre te hiere hoy día Los siglos que te conforman Mutando tu esencia y forma Leyes y soberanías Privatizarte sería olvidar nuestro pasado Sepultar lo trabajado por el noble curador Victoria palabrador Eres oficio sagrado Mil semillas repartidas A los pueblos la abundancia Patrimonio es tu constancia Que sostiene nuestras vidas Nuestras almas van floridas Por tu entrega noble y tierna Eres llamarada interna Tu poder es el milagro Con tu ciclo me consagro Y mi sangre se hace eterna Y mi sangre se hace eterna Y mi sangre se hace eterna Miren como sonríen los presidentes Cuando le hacen promesas al inocente Miren como le ofrecen al sindicato Este mundo y el otro los candidatos Miren como redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento Miren como redoblan los juramentos Miren el hervidero de vigilantes Para rociarle flores al estudiante Miren como relumbra carabineros Para ofrecerle premios a los sombreros Miren como se viste cabo y sargento Para teñir de rojo los pavimentos Miren como profana la sacristía Con pieles y sombreros de hipocresía Miren como blanquearon mes de María Y al pobre negaron la luz del día Miren como se viste cabo y sargento Miren como le muestra en una escometa Miren como gestionan los secretarios Las páginas amables de cada diario Miren como sonríen angelicales Miren como se olvidan que son mortales Miren como se olvidan que son mortales Muchas gracias por ver el video El amor es como el agua Si no se agita se pudre Se estanca como un pantano Y en su propio lodo se hunde El amor es como el agua Si no se agita se pudre Corazón que no ha llorado No ha sabido que estás vivo Las lágrimas lo remecen Despertando lo cautivo Corazón que no ha llorado No ha sabido que está vivo Agua que no has de beber Déjala correr Flor que no has de regar Dale libertad Agua que no hay que beber Déjala correr No ha sabido que está vivo Por lo que lleva de fuego El amor suele apagarse Solo la fuerza del tiempo Avanza inagotable Por lo que lleva de fuego El amor suele apagarse Jarrita de la ternura Vierte tu condescendencia Si se apagaran tus aguas El amor pierde su esencia Jarrita de la ternura Vierte tu condescendencia Agua que no hace beber Déjala correr Flor que no hace regar Vale libertad Agua que no hace beber Déjala correr Saber que no hace beber Derejala correr Tentara correr Yerda Se cae de la copa el pájaro del amor Truena la primavera, en el alma un temblor La lluvia lo refala, no sabe dónde va No sabe lo que quiere, ha olvidado soñar Pajarín, con más cantados Pajarín, cielo estrellado Vuelve a caer el nido, recupera el latido Se apagan los sonidos de tu canción De tu amor Cayendo al precipicio, tus alas se abrirán No temas a la muerte, queda la libertad Pájaro pensativo, negaste tu volar Desconfiando del viento, la vida ves pasar Pajarín, no más cantados Pajarín, cielo estrellado Vuelve a caer el nido, recupera el latido Se apagan los sonidos de tu canción De tu amor En tus ojos virtudes, brilla tu corazón Tus sueños más hermosos salen de su prisión La vida va deprisa, no hay tiempo que perder No quiero en nuestros cuerpos, pluma de padecer Pájaro que despierta, mando el amanecer Ni la más cruel sentencia, lo lograrán vencer Pájaro, pájaro no más perdida Se apagan los sonidos de la humanidad Pájaro, pájaro, vájaro, cadarín Uy, la calidad Pájaro, pájaro, páncara, cactus, cabrón, cabrón Pájaro, de tu amor Pájaro, 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 cadarín Pájaro, wyv, sienlo estrellado Pájaro, cámaré, señaló el cristago Tu cuerpo no está herido, recupera el latido de tu canción De tu Caramba, la verdad va disfrazada Caramba, la verdad va disfrazada Caramba, escondida en la mentira Allá va, allá va la verdad Caramba, escondida en la mentira Caramba, se nos muestra entre los ojos Allá va, allá va la verdad Caramba, se nos muestra y no se mira Allá va, allá va la verdad Caramba, la verdad va disfrazada La gente de la tierra sí que la ha visto Allá va, allá va la verdad Por eso ahora están presas por culpa del fisco Allá va, allá va la verdad La gente de la tierra sí que la ha visto Por culpa del fisco y sí los presidentes Allá va, allá va la verdad Vuelva la dignidad 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 Dos cora, dos corazones se juntan Como el tronco, como el tronco con la tierra Como el tronco, como el tronco con la tierra Y así el a, y así el amor se levanta Como el árbol, como el árbol que despierta Dos cora, dos corazones se juntan Y el viento, y el viento susurra el nombre De la pre, de la prenda que yo enmanto Y del aire, del aire de sus besos De mi alma, de mi alma brotan cantos Y el viento, y el viento susurra el nombre Y en silencio, y en silencio escucho y río Y en silencio, y en silencio también llanto Y en silencio, y en silencio también llanto Y por él, y por él somos caudales Melodía, melodía yo levanto Y en silencio, y en silencio escucho y río Y en silencio, y en silencio escucho Música Huyé entre los pastizales Mi negrito lindo, acércate más El romerito nos tapa Mi negrito lindo, acércate más El romerito nos tapa Mi negrito lindo, acércate más La lluvia ya está escondido Mi negrito lindo, acércate más Esta noche no te escapas Mi negrito lindo, acércate más Huyé entre los pastizales Mi negrito lindo, acércate más Ya no escucho el río Ya no escucho el río Solo mi sangre Quién quiere, quién quiere amarte Quién quiere amarte, sí Toda la noche Ramita de albahaca Dejo en tu noche, acércate más Ramita de albahaca Dejo en tu noche, acércate más Dame tú los colores Dio mis sabores Ay, ay, ay Corren cauces de mentiras Hay que volverla a encontrar Por el río en la verdad Por el río en la verdad La verdad anda perdida Hay que volverla a encontrar Por el río en la verdad Corren cauces de mentiras Hay que volverla a encontrar Hay que volverla a encontrar En el frío cuando tiembla En el ir del torbellino En la sangre entre las piernas En el frío cuando tiembla Hay que volverla a encontrar Corre que ya no hay miedo Corre que no va a parar La tierra se está moviendo Y con ella la verdad Corre que ya no hay miedo Corre que no va a parar La tierra se está moviendo Y con ella la verdad En el rostro de la gente En la herencia del sembrar En el brillo de tus ojos Hay que volverla a encontrar En la herencia del sembrar Y en el rostro de la gente Hay que volverla a encontrar En la quinoa y el maíz En la estrella de los ríos En la estrella de los ríos En la flor y su raíz En la quinoa y el maíz Hay que volverla a encontrar Corre que ya no hay miedo Corre que no va a parar Corre que no va a parar Corre que no va a parar La tierra se está moviendo Corre que no va a parar Por el río es la verdad, corre en cauces de mentiras Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar La tierra se está moviendo y con ella la verdad Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar La tierra se está moviendo y con ella la verdad Suelo de tierra, pura melodía, una carpa existía Cinco pesos y adelante, venga ligerito Que la tierra no ensucia Lindo es el potrero, muy agradecida Eso es verdadero Siéntese y escuche, no hay vigilantes No hay parlantes, hay luz de velas Un alma a capela te está entregando Su casa abierta, su alma llena Los cauces y sus venas van protegiendo Van dando aliento al techo de tela Suelo de tierra, pura melodía Una carpa existía Una carpa existía Cinco pesos y adelante, venga ligerito Que la tierra no ensucia Los cauces y sus venas van protegiendo Los cauces y sus venas van protegiendo Van dando aliento al techo de tela Iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclor que se haya escrito El mejor libro de folclor que se haya escrito